Lo otro de Zedillo, pues es también, nada más que va más al terreno de lo político, él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más, como se sabe, pensamos distintos. Para él el neoliberalismo es un modelo viable, para mí no, el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que por cierto, también de manera lógica lo siguen apoyando a él, lo reconocen, que seguramente fueron los que lo invitaron, como no lo van a apoyar, pues si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción, lo de nosotros, según él y muchos otros, es populismo, porque lo que se le da a los pobres le llaman así, paternalismo, populismo, y lo que se le da a los de arriba, ellos le llaman fomento o rescate. Pero cada quien, ¿no?, es libre. Pero el gobierno de izquierda dice que los gobiernos de izquierda es retroceso… ¿Son qué? Sí, es que no coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía, con fachada de democracia, discurso democrático. Pero en los hechos es un gobierno faccioso, no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo. Bueno, si fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca. Un demócrata no, porque si se trata de rescatar, un demócrata dice vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres, pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único. Y no es para agarrarnos, como se dice ya en mi pueblo o como decíamos antes, a piñazos. Son ideas distintas, pero él tiene todo su derecho a expresarse como nosotros. Yo siento que estamos viviendo por eso un momento estelar en la historia del país, algo que nunca se había visto. que podamos debatir sobre estos temas y sobre el futuro de nuestro pueblo y también el futuro el futuro de la humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a seguir la idolatría que significa lo material, vamos a seguir pensando en que se acumule la riqueza en el mundo en unas cuantas manos, mientras hay miles de millones de seres humanos viviendo en la pobreza en el mundo, mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario, mientras salen las listas de los multimillonarios del mundo, ¿no? Eso debería dar vergüenza, es obsceno, inhumano que unos cuantos tengan tanto y las mayorías ciudadanos carezcan hasta de lo más indispensable. Eso es lo que hay que plantear, ese es el tema. De fondo, la monstruosa desigualdad que hay en el mundo y eso no se corrige, al contrario, cada vez hay más desigualdad, cada vez se concentra más todo en minorías. Por eso somos muy orgullosos y felices o estamos muy orgullosos y felices porque en nuestro país se reduce, que es lo que dice el ingeniero Cárdenas, se redujo, dice él, la pobreza, aunque sea poco. Pero eso es importante. Y se redujo la desigualdad en el país en estos tiempos. Y vamos a seguir adelante. Por eso todos estos programas de bienestar, 2 billones, 2 billones 700 mil millones para los programas de bienestar. ¿Cuándo? El que de 35 millones de hogares estemos llegando a 80 por ciento, que les llegue cuando menos tenemos un programa de bienestar. Y si esto agregamos a los que trabajamos en el gobierno, que somos servidores públicos, ya sea trabajadores directivos de oficinas, policías, soldados, marinos, médicos, enfermeras, maestros, pues debemos de estar como en el 90 por ciento, que reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto. Eso es muy importante. Por eso está funcionando la economía, está funcionando el modelo económico y así vamos a continuar. Pero ya que hablamos de eso… Este… Éste… . . Gracias.